Para Latinoamérica Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cubia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cubia sabrosa Y la gente baila con el envero, cuando llena el reinar de mis notas En el baile todo se adorota, con mi ritmo alegre y cumbiampero Si les toco un paseo vallenato, no olviden un paseo sabanero Con cariño y amor los complasco, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y un paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y un paseo sabanero Por el bandero Cumbia, cumbia Sabrosita Solo éxitos Solo éxitos Solo éxitos Va caminando por la zona, trabajador de fortaleza Porque es el segundo mandador, que es cultivando la mano en piedra Él piensa que lo puede, lo puede todo con su gran fuerza Va mirándose las palabras, para combatir toda la tierra Al sonido de tambor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en nuestra vida El matador Con su baile sabanero El matador Al sonido de tambor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en nuestra vida El matador Con su baile sabanero El matador ¡Oh, oh, 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 oh! El va sereno en la llanura Va muy lorioso en la espesura Van los latidos que va sintiendo Lo que el corazón le va diciendo Va agazapado entre la gente Es colombiano, es muy valiente Y si se moja muestra los dientes De la sabana, él es el mejor De corazón valiente Es el tigre Que arrasa todo Como tigre Porque tú te sientes Como tigre Tienes la sangre Sangre de tigre Corazón valiente Es el tigre Que arrasa todo Como tigre Porque tú te sientes Como tigre Que quiere correr en tu corazón Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe que hacer Y no sabe que hacer Sin pecar Sin pecar O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida También he decidido darle vida a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato un derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato un derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad No te imagino diciendo Ven Pero si me marcho con otra Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede su novio a besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede su novio a besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar ¿Cómo va? ¡Omba! ¡Con sentimiento! Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me respiro sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ya dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Y cómo olvidarme de ti Mi alma solo me acompaña a tu retrato Quieres mañana solo reclamarle a Dios Que ya no hiciste en arrancarte de mis brazos Ya no podía soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ya dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti No olvidarme de ti No olvidarme de ti CC por Antarctica Films Argentina